Tony Ramos Productions presenta A la Orquesta Adolescente de Honduras Punto Clave Y te lo traemos desde Honduras Al secreto para Andrés Ven y disfruta con nosotros Este sábado 23 de abril Con todo el repertorio de la mejor asupación de Honduras Punto Clave Con la animación de N.C.L.A. El repertorio del mejor DJ de todo Miami DJ Chamo Los cubetazos bien fríos Las jucas disponibles toda la noche Y el mejor ambiente en el secreto para Andrés 1750 Northwest y 7th Street Miami, Florida Para más información llaman 786-501-4153 Punto Clave En el secreto para Andrés No puedes faltar Te esperamos desde las 8 de la noche Otro evento de Tony Ramos Productions En el secreto para Andrés Este nuevo baile 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 Este nuevo baile